Hola y vamos a ver cómo poner alarma en Motorola Moto G62 Tenemos que encontrar la aplicación reloj, pues entramos, entramos en alarma, pulsamos a la cruz y de ese modo creamos nuevo alarma Aceptamos la hora, podemos elegir si se va a repetir o no, podemos cambiar el sonido Volvemos, podemos desactivar o activar vibración Y bueno, es todo, lo podemos desactivar o activar de nuevo o podemos pulsar otra vez y elegir eliminar De ese modo quitamos el alarma Y es todo, muchas gracias por ver nuestro tutorial